Hola amigos, aquí Blas Gerardo al Habla, hoy estamos de vuelta en mi cuarto y vamos a hacer un pequeño vlog, que es el primer vlog Bueno, quería empezar la semanita con un vlog, la verdad, quería hablar de unos cuantos temitas que tengo por aquí en la mente, ¿vale? Y que quería compartir con vosotros, porque como he visto, los vlogs os gustan bastante Entonces, bueno, pues quería compartiros unos cuantos temas de mi canal y de cositas que he hecho para vosotros, ¿vale? Un poquito de todo, entonces, bueno, vamos a empezar Lo primero que quería hablar era el Skype, ¿vale? Hice el Skype para vosotros, evidentemente Porque, bueno, yo tengo mi Skype personal para mí y ya está Pero hice el Skype para hablar con mis suscriptores Porque muchas veces, como ha pasado, me dais ideas, me ayudáis, me enviáis cosas Y está muy bien, está perfecto, me encanta Y de hecho es la idea con la que hice el Skype, ¿vale? El tema está en que, bueno, digamos que el Skype es para comunicarme con vosotros Pues para cuando necesito una ayuda, cuando necesito gente para jugar una cosa Y todo este tema, ¿vale? Para eso es el Skype Lo que no puede ser, que no es a modo de crítica, ¿vale? Es que entre en Skype y de repente tenga 10 conversaciones en 3 segundos Y que no puedo estar así, chicos Porque si entro en Skype y tenéis, bueno, y hay 20 conversaciones Pues me dedicaría el día entero a hablar con gente en Skype No me dedicaría a hacer vídeos ni a hacer las cosas que tenga que hacer Entonces, pues Eso para que lo tengáis un poquito claro Que el Skype es para lo que es No para estar todo el día, blajear, 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 ¿vale? Ya digo, no lo toméis a modo crítica, no lo toméis a modo mal Simplemente eso, que es que si quiero hacer cosas No puedo estar todo el día en Skype, ¿vale? Entonces me veréis que me conectaré menos Y cuando me conecte, pues intentar controlar un poquito El tema del spam y todo el tema, ¿vale? Eso del Skype Ahora vamos a hablar un poquito del canal, ¿vale? Últimamente estoy subiendo varios juegos, ¿vale? He subido League of Legends Final Fantasy Joder, siempre doy al micro He subido vlogs, como este que estamos viendo aquí Y, bueno, más cositas que estamos subiendo Streamings y tal, y más cositas que quiero hacer Pero Digamos que las cosas no tienen tanta aceptación como deberían Es decir Bueno El canal, ¿vale? Digamos que ha tenido un principio Y una Un principio aquí Aquí, perdón Y una fase de desarrollo hasta aquí Que ha llevado dos años, ¿vale? Que es de cuando no me conocía ni el tato Que tenía 200 subs o 100 subs o lo que fueran Hasta Que llegué a los 10.000 más o menos A los 10.000 el canal se disparó hacia arriba Y tenía 1.000 suscriptores semanales, ¿vale? Que es mucho, es mucho Es un desarrollo muy grande ¿Qué pasó? Entré a la universidad Dejé de hacer vídeos Y esto fue lo que pasó con el canal Hasta que llegó un día Que dije Voy a hacer una encuesta Voy a hacer una encuesta Para ver qué os gusta Para ver Qué puedo subir nuevo Para ver tal y cual Y ahora estamos En este periodo De la encuesta Que hace ya más o menos Un mes, mes y medio que la hice Hasta ahora En la encuesta me dijiste Sube juegos nuevos Haz nuevo contenido Sigue con Minecraft Tal cual Lo que hablamos en la encuesta Tenéis el vídeo aquí Para que lo podáis ver Y bueno He hecho lo que creía Que tenía que haber hecho Porque sabéis que yo Me gusta Minecraft Pero no es mi juego favorito De hecho tengo muchísimos más juegos Y me gusta jugar a muchísimas cosas Entonces el tema está En que Ahora que estoy subiendo nuevos juegos Perdona que a veces no os mire Pero es que Tengo la pantalla aquí Y me cuesta no miraros O sea, me cuesta no mirarme Es que soy tan guapo Y bueno Como os decía A mí me gustan muchos juegos Y quiero subir Muchísimos más juegos Evidentemente No quiero subir solo Minecraft No quiero encasillarme en un juego Porque yo lo dije al principio del canal Voy a subir Minecraft Porque es el juego que estoy jugando ahora Es el juego que más estoy jugando Y el que más he aprendido y tal Pero No me quiero encasillar en un juego Quiero jugar a más cosas Y ahora De hecho Minecraft es un juego Dos que más juego Le he vuelto a coger el gusto Esto es otro tema que hablaremos ahora Pero Quiero subir Final Fantasy Quiero subir League of Legends Quiero subir otros juegos Blogs, tal Quiero subir todo Entonces, ¿qué pasa? Que estas cosas No tienen aceptación De momento ¿Por qué? Es lógico si lo piensas O sea, si te vas a pensar un poquito Dices, bueno El canal Los criatores que tengo Empezaron con Minecraft Los que vienen nuevos Ya Entienden que estoy subiendo otras cosas Vale Entonces a eso les gusta Pero los que vienen de Minecraft La mayoría dicen Hostia, esto está dejando de subir Minecraft Pues ya no me interesa el canal Y se les suscriben De hecho Estamos en un punto en el que Hemos perdido como 300 subs En una semana Una barbaridad Lo que pasa es que Con la gente nueva que está entrando al canal Más o menos está nivelando Y ha conseguido Como subiendo tanto contenido Ha subido que se nivela un poquito la cosa ¿Vale? Pero hemos pasado por más semanas Vosotros no lo veis Pero yo sí que lo veo Y eso desmotiva A mí me desmotiva ¿Vale? Sí que es verdad que Cuando hago streamings Cuando hago videoblogs Y estas cosas Hay muchísima aceptación Y la gente lo ve Y eso me gusta Me gusta mucho Chicos Que estéis conmigo ahí Eso me gusta Sobre todo también Ahora que tengo las redes sociales Tengo el Twitter Que lo estoy usando mucho Facebook Que me está siguiendo un montonazo de gente Pero un montonazo En una semana que tengo Facebook Ya tengo casi 200 amigos Una barbaridad Tengo la aplicación Tengo Google Plus Todo esto La gente está siguiendo Y está muy bien Pero Hay mucha gente Que se está yendo ¿Por qué? Porque yo se lo achaco Que ya contaba yo con ello En verdad Cuando empecé Cuando hice la cuesta Y dije voy a hacer más videos Voy a hacer otras cosas Eso ya contaba yo con ello Que era en plan De bueno Pues ahora que voy a subir otras cosas La mitad de la gente se va a ir Pero prefería hacerlo ahora Que hacerlo cuando tenga Más suscriptores Si la gente diga Hostia Y se empiecen a ir De 100.000 a 100.000 ¿Vale? Entonces Prefería hacerlo ahora Conlleva sus riesgos Hacer estas cosas Lo tengo muy claro Pero Lo he hecho ya Y ya más o menos La situación se está normalizando un poquito También le ha hecho un poquito La culpa a YouTube ahora mismo Que está haciendo cosas muy raras Con suscriptores Con las visitas y tal Pero bueno Si que es verdad Que el canal se está recuperando Poco a poco Le está costando poquito Pero se está recuperando Y vamos a ver si llegamos A subir alto ¿Vale? Pero para eso Necesito ayuda No puedo hacerlo yo solo Evidentemente Esto sabéis que no es cosa Mi contenido puede ser bueno O no No sé lo que pensaréis Puedo subir mucho contenido al canal Pero siempre Necesito un poquito de ayuda Y les ayuda sois vosotros Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a poner Un Programa de donaciones Vale, vale Tranquilos No me peguéis Ojo Es un programa de donaciones De likes Y suscriptores ¿Vale? Si estás en el canal Y te gustan los vídeos Lo que yo quiero Es que dejéis un like Siempre en vuestros vídeos Porque eso ayuda En mis vídeos Porque eso ayuda siempre Mucho al canal Porque ver los likes Tus amigos Ver los likes Quien sea Y se meten en el vídeo también Y aparte se promocionan Mejor los vídeos Entonces Me gustaría que siempre Si sois suscriptores Si os gustan mis vídeos No os gusta Un vídeo Os gusto yo Os gusta mi canal Os gusta lo que subo Dejéis siempre un like En los vídeos Porque así vais a ayudar un montón Y después Si acabas de llegar al canal Y ves que te gusta el canal Pues suscríbete Suscríbete y deja un like Evidentemente Puedes dejar comentarios Me encanta leer vuestros comentarios Chicos Lo digo en serio O sea Leo vuestros comentarios Todos Todos Hasta el punto En el que Llegué un día Que no pueda leerlos Me encanta leerlos Uno a uno Me los leo Y si puedo contestar Los contesto Y todo el tema Así que Me encanta Que hagáis esas cosas Me encanta Que estéis en el canal Que hableis Que penséis Que opinéis Y tal Y bueno Eso es una cosita Que quería hablaros ¿Vale? Quiero que Ayudéis al canal Ayudéis un poquito al canal A crecer Entre todos vosotros Que así es como Tienes que hacer las cosas ¿Vale? También hay un tema Un temita Y es que los vídeos Mucha gente O sea Yo sé que los vídeos Los cogen Hacen pum pum Y lo cierran No sé Yo creo que Hago contenido interesante A lo largo del vídeo También puede ser Que el espectador Se aburra Pero bueno No sé También Por pedir algo Ya que me he pongo a pedir Sería que veáis Los vídeos Completos ¿Vale? Porque es que Hay preguntas en plan de Como una que leí hace poco Oye En el tutorial Este elevador ¿Podrías hacer que Cuando llegues abajo Apretes un botón Y salgas saltando? Y dije Pero bueno Si es que eso ya está puesto Es que no has visto el vídeo O que ha pasado Entonces bueno Que veáis los vídeos enteros Por favor O sea Antes de preguntaros Ver el vídeo entero Eso es el otro tema Otro tema que tengo en mente Es Ah si Vale Dejé de subir Minecraft Una temporada ¿Vale? Y me costó más subir Minecraft Y tal Porque Realmente Estaba cansado De Minecraft Es que Es que Es que El botón No sabéis lo que es Bueno Voy a subir dentro de poco Un vídeo Especial 200 200 vídeos Y va a ser Como hago un tutorial El proceso por el que yo hago un tutorial Ya que los tutoriales son los más famosos Vídeos que tengo Y veréis El curro Que lleva a hacer un vídeo De los que hago yo Los tutoriales No solo renderizar Y grabar Y ya está Sino Hacerla Bueno Ya lo veréis ¿Vale? Entonces Ahora le he vuelto a coger el gustito Porque tuve un proyecto por ahí Entre manos hace tiempo ¿Vale? Y ese proyecto me salió mal Estuve dos semanas haciendo el proyecto ¿Y qué pasó? Que eso me desmoralizó mucho Y dejé de jugar Minecraft Dejé de jugar Así Tal cual Dejé de jugar Entonces ahora Le he vuelto a pillar el gustillo Porque empecé a hacer otros proyectos Que son míos completamente Y Bueno Le he pillado el gustito otra vez Estoy subiendo más tutoriales Pero también es una cosa Que los tutoriales Quiero que tengáis claro Que los tutoriales van a ser Más circunstanciales A partir de ahora ¿Por qué? Porque los tutoriales llevan Muchísimo trabajo Muchísimo ¿Vale? Y hay veces que es preferible Subir Una serie de 20 minutos 30 minutos Que un tutorial de una semana Que ahora está ocurrando Y Que tenga La serie de las mismas reproducciones Que el tutorial Así que Voy a hacer Menos tutoriales Quiero decir No es que no vaya a hacer tutoriales Voy a hacer tutoriales Como siempre Pero no los tendréis tan a menudo Ni a leer tutoriales de tonterías Hay tutoriales chulos Pero los tendréis Menos Que antes ¿Por qué? Pues porque Llevan mucha faena Y yo creo que Si queréis tutoriales Os tenéis que ganar ¿Cómo hay que ganárselos? Dando likes a los vídeos Voy a establecer El tema de Meta de likes ¿Para qué? Para que mi trabajo No sea en vano Si yo Digo Si queréis el siguiente tutorial Vamos a llegar en este vídeo A 100 likes Pues si llegamos a 100 likes Habrá vídeos Si no No ¿Vale? Eso es otra cosita Que quería hablar A alguno le joderá Pero Oye Mi trabajo Tiene que tener su recompensa También ¿No? Ojo Y a ver No sé si Tenía algún temita más Ah bueno Sí Vale Es que estos vlogs Los hago en directo Yo solo hablando a la cámara Y Conforme me voy acordando Me voy diciendo las cosas Bueno Voy a hacer otra encuesta Ya que hemos pasado Una semana y media Más o menos Un mes y medio Perdón Desde que hice la encuesta Voy a hacer otra encuesta Para ver si de verdad El cambio os ha gustado Si Veis que está todo mejor Y va a ser la última encuesta Que haga Imagino Y bueno Me gustaría ¿Vale? Que hicierais esta encuesta La subiré en un vídeo aparte de este Pero La subiré entre hoy y mañana Así que bueno Eso Y poco más que decir Creo que lo he dicho todo No sé La verdad es que no sé Si lo he dicho todo Pero bueno Espero Haberlo dicho todo Y poco más chicos Que decir Espero que os haya gustado el vídeo Y nada Nos vemos En el siguiente vídeo vlog Y o en el siguiente tutorial Recordad que tenéis aquí bajo Un botoncito precioso Que es una manita arriba Dale manita arriba al vídeo ¿Vale? Y bueno Si sois nuevos en el canal Y os gusta lo que veis Pues suscribiros y ya está Tenéis Twitter Facebook Google Plus Tenéis todo lo del mundo Para seguirme Todo Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Es la hora después de comer Así que Buena hora para Para hablar en un vlog Hola amigos Aquí la Gata de Habla Hoy estamos de vuelta en Minecraft Y ya estábamos la Gata de Habla